Willy Mendoza, para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas, certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. El récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de factura de tus servicios públicos. Acércate al punto de venta más cerca aquí. Las balotas se han detenido. El número 5, primera balota. Número 5, segunda balota. Número 4, tercera balota. Y el número 9 es la cuarta balota. 5, 5, 4, 9. 55, 49 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Ayapel, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Ayapel, Departamento de Córdoba.